Permiso en inglés se dice permit y si quieres pronunciarlo de la forma correcta tienes que hacerlo así Permit, de nuevo, permit Si te fijas esta R es muy suavecita y además el golpe de voz le daremos en meet, no en la primera sílaba Nosotros decimos permiso y entonces sería normal que dijéramos permit Pero en este caso no es así, sino que diremos permit, de nuevo, permit A ver, repite una vez más conmigo, permit Si te ha gustado este tip rápido de pronunciación y quieres aprender cómo decir el resto de vocabulario correctamente en inglés Estoy segura que el vídeo que te dejo aquí en pantalla te va a encantar Nos vemos allí, bye